La Policía Nacional realizará en el municipio de Sonzón una jornada dirigida a los jóvenes que deseen prestar su servicio militar como auxiliares de policía o auxiliares bachilleres. Dicha jornada se tiene programada para el día viernes 19 de octubre. Para prestar el servicio militar en la Policía Nacional como auxiliares de policía, lo requisito ser tener entre 18 años y 23 años, o sea, ser mayor de 18 o menor de 23, ser soltero y sin hijos, no tener antecedentes penales ni administrativos ni disciplinarios para poder prestar el servicio. Los beneficios son muchos. Por ejemplo, cuando el joven termina de prestar su servicio militar en la Policía, recibe el título de técnico laboral por competencias en gestión social en seguridad, que eso lo certificaría en este caso el SENA. Igualmente, los servicios de bienestar social que da la Policía Nacional durante el tiempo que esté en su servicio, los servicios médicos, lo que es el cubrimiento de alimentación, el beneficio de que si usted del municipio donde usted esté viviendo, en este caso el municipio de Sonzón tiene convenio con la Policía Nacional, puede prestar su servicio acá mismo en el pueblo, puede vivir en su casa, puede ir a dormir a su casa normal. Y cuando termine de prestar su servicio militar, se le da una bonificación para que cubra los gastos de transporte y de alimentación durante su regreso a su vivienda. Para adelantar este trámite se debe presentar la siguiente documentación. Una fotocopia de la cédula del aspirante al 150%, una fotocopia de la cédula de los padres al 150%, una fotocopia del registro civil del aspirante, una fotocopia del acta o diploma de bachiller, certificado de estudio, una fotografía de 9x12 de cuerpo entero en fondo azul y dos fotografías de 3x4 en fondo azul. El servicio militar en la Policía Nacional está en 18 meses para los jóvenes que no sean bachilleres, o lo que hace mucho tiempo se conoció como auxiliares regulares, hoy ya se cambia el nombre por auxiliares de policía. Estos jóvenes prestan 18 meses, pero recuerden que si han ejercido su derecho al voto antes de prestar el servicio militar, esto les da una rebaja, esto les da una rebaja de dos meses, tres meses, dentro del servicio. Y los jóvenes que son bachilleres, 12 meses. Mayores informes en la estación de policía con el intendente J.B. Rolando Areiza o a través de la línea telefónica 869-2333.